y hola chicos un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de mi nombre es Angelo y bueno el día de hoy vamos a estar hablando de lo que evidentemente ha visto en el título del vídeo y es acerca de un vídeo que ha sacado la gente de hardware unbox recientemente quiero aclarar antes de iniciar que yo no tengo ningún tipo de digamos que esto no nace del odio ni nada por el estilo sino porque siempre siento que a pesar de ser un canal tecnológico muy grande con evidentes acceso a muchísima más información y tecnología la que yo poseo a veces siento que hacen los temas los dejan a media o a mitad o como que ven sólo una parte del panorama y no muestran toda la verdad o la realidad del asunto y por ende pues yo quiero un poco hablar de este mismo tema el vídeo que ellos llamaron se llamó es el vale la pena del ss a 1080p y colocan en vida del ss versus 1080p nativos ok entonces antes de iniciar con las pruebas que les voy a mostrar acá quiero aclarar algunas cosas porque a mí me parece me parece que a veces cuando se va a dar la información se tiene que dar la información completa y poner toda la situación en la mesa porque vamos a hablar un poco porque la gente utiliza de ls s ok cuál es la intención de dls s pues la intención de dls s evidentemente es tener más rendimiento conseguir más fps porque evidentemente si tú puedes jugar a algo a resolución nativa en la gran mayoría de casos no tiene mucho sentido activar dls ss si lo que quiere es la mejor calidad de imagen imposible porque aunque bien dls s mejora muchas cosas en algunos casos pues está más desde mi punto de vista va a ser necesariamente tan bueno como nativo o al menos nativo es lo mínimo que uno quisiera dependiendo del juego entonces cuando una persona se ve en la situación de tener que activar dls s normalmente lo hace porque está buscando mejorar el rendimiento para llegar a una tasa de fps que sea con la que él se siente cómodo jugando ese juego ya sean 30 fps 40 50 60 o 120 es decir te coloca un juego lo configura y te das cuenta que te da 20 fps sea 30 40 pero a ti te gusta jugar a 30 o quieres jugar ese juego a 60 entonces tu opción en ese momento es decir bueno vamos a activar dls s para de ese modo obtener una mayor tasa de frames sin perder mucha calidad gráfica no lo haces con la intención de activarlo para que el juego necesariamente se vea mejor a menos que estés activando de l a a pero esa es otra discusión entonces cuando hardware unbox coloca aquí que si vale la pena usar 1080p yo creo que está olvidando un punto importante porque acá el punto no es porque los resultados que team llega al final es que él prefiere en la mayoría de casos 1080p nativo porque se ve mejor si evidentemente se va a ver mejor porque cuando usas dls s a 4k tienes más información de la que parte pero lo que él nos coloca acá es que no se trata de si vale la pena o no es que lo que la persona está intentando llegar a una tasa de frames suficientemente buena para el poder jugar y entonces la pregunta o la parte que obvian de ese planteamiento es cuál es la alternativa es decir si yo tengo un juego a 1080p nativo y no me va a los fps que yo quiero o que necesito y dls s no es digamos una alternativa según ellos porque la calidad de imagen se deteriora que otra alternativa tenemos en este caso la alternativa que tenemos es la de bajar la resolución de 1080p por ejemplo a 900p nativo entonces ahora la pregunta que habría que hacerse es aquí es donde entra y donde se debería hacer la comparación que falla hardware box desde mi punto de vista es entonces que es mejor 1080p nativo 900p nativo o 1080p dls s y eso es lo que vamos a probar hoy porque al final del día si tú lo que estás buscando es obtener ese mayor digamos tasa de frames evidentemente tú quieres encontrar ese punto donde obtienes una mayor tasa de frames pero también pierdes la menor calidad posible entonces acá tengo varios ejemplos que les voy a ir mostrando ups puesto el vídeo de tim que lo tenía allí ok vamos a ver entonces acá no mira vamos a iniciar con el juego cyberpunk 2077 acá a la izquierda siempre vamos a tener la imagen 1080p nativo en el centro vamos a tener la imagen 900p nativo y a la derecha vamos a tener la imagen a 1080p con dls s en quality ok aquí pueden ver en todos vamos a tener lo primero que notamos ya de partida es que evidentemente 1080p donde tenemos la menor tasa de frames y en 900p tenemos una tasa de frames que es ligeramente inferior a la que tenemos con 1080p dls s quality pero esto ocurre en este juego no en todos a veces están muy igualados pero normalmente el performance al rendimiento es parecido o dls es superior entonces por eso es que dije que la alternativa era de pasar de 1080p 900p o usar 1080p dls s entonces si continuamos viendo este vídeo vamos a ver algunas cosas bueno como pueden ver nos podemos acercar a intentar dilucidar un poco cuál de estas imágenes acá pues por la misma estructura del juego cyberpunk la verdad es que las diferencias son bastante pocas no así de priori no notamos demasiadas diferencias a excepción cuando ya empezamos a ver las cosas en detalle miren cómo se ve la rejilla aquí pero ya a 900p miren que es una rejilla que pierde mucho detalle en comparación por ejemplo con 1080p dls s ok te vamos a hacer alejar la imagen nuevamente y vamos a dejarla pasar ok acá podemos ver por ejemplo si nos acercamos a este logo miren donde mejor se ve el logo curiosamente a 1080p dls s si nos acercamos por ejemplo a esto podrán ver que aquí pues la verdad está como más cuadriculado y aquí está más detallado y ya sé que estoy haciendo demasiado zoom y que me estoy acercando demasiado pero es que ya son las diferencias que realmente vamos a notar en gran escala al final del día no y como siempre cuando revisamos lo que es el rendimiento pueden notar como 1080p dls s nos está dando mayor rendimiento vamos a dejar que pase un poco más de vídeo ok vamos a ver un poco cómo se ve esto acá bueno podemos hacer más de lo mismo fíjense en esta zona acá pues el logo está un poco distorsionado creo que es por el humo pero fíjense las botellas que tenemos acá como acá pues en este está muchísimo más pixelada y menos detalladas por decirlo que en este que esté acá no pueden ver acá si efectivamente es el humo como el humo va pasando y va distorsionando un poco esa imagen y también pueden notar un poco como estaba bastante así como temblando no vamos a acercarnos un poco más ok y aquí tenemos por ejemplo esta puerta pueden ver que acá está bastante más pixelada que acá no está un poco más y lo podemos ver cuando miren vean como aquí y como aquí está mucho más definida no eso como un ejemplo cualquiera sea el primero que me sale acá bueno nuevamente fíjense que estos detalles de las texturas son mucho más claros acá en la versión 1080p dls s que en la versión de 900p que es la alternativa y nuevamente el rendimiento siempre se mantiene por encima en la versión 1080p dls s vamos a seguir viendo este vídeo acá pues no aquí pueden ver cómo se ve en 1080p aquí creo que la imagen se ve más limpia de hecho incluso que en 1080p o 900 en este caso vamos a seguir avanzando pueden ver que no hay shimmering realmente muy ok ahora fíjense en este detalle de acá fíjense en los árboles por ejemplo aquí ven cómo se ven los árboles están pixelados pero un poco pero detallados pero aquí ya si los detalles se pierden y aquí es donde de hecho se ven mejor los árboles que en las otras y otro detalle importantísimo es acá fíjense la distancia a casi imposible darse cuenta que hay un mallado aquí en la versión nativa es donde mejor se ve y donde está más definido pero en la versión 1080p dls s también se puede percibir aunque no esté también como 1080p nativo entonces quiere decir que entre 1080p dls s quality y 900p nativo que sería la alternativa para obtener los frames que estamos buscando que como pueden ver acá 29 36 45 y hacer un juego jugable la verdad es que 1080p dls s se decanta como una mejor versión entonces esa pregunta de si vale la pena la respuesta es por supuesto que vale la pena porque la pérdida de calidad no es lo suficientemente alta para el cambio de frames que me está dando es decir que vale la pena perder un poquito de calidad porque la alternativa sería tener que bajar la resolución hasta los 900 p vamos a abrir un proyecto nuevo un proyecto nuevo y en este caso vamos a abrir el juego avatar que es el otro que tengo acá va a esperar un ratito porque tiene que cargar varios vídeos entonces hay que esperar que cargue ok ok con el benchmark de avatar ya cargado utilice benchmark escenas que puedo reproducir para que las imágenes fueran lo más parecidas posible nuevamente como siempre tenemos el nativo en el centro el 1080p el nativo a la izquierda y el 1080p dls s a la derecha nuevamente aquí podemos ver que hay definitivamente hay una mayor digamos cantidad de frames en lo que es la versión 1080p dls s incluso sobre la 900p ok entonces vamos a ver podemos nuevamente ver acá o pueden ver la imagen está bastante bien se ve muy bien avatar tiene una implementación muy buena de lo que es las tecnologías de ti y ahí y acá podemos ver nuevamente por ejemplo en esta zona podemos ver que la versión 1080p se ve un poco mejor que la versión 900p no por demasiado pero sí un poco mejor y bueno la 1080p nativa sin duda es la que mejor se ve de las tres en cuanto a eso no sí sin embargo si nos acercamos acá fíjense lo que ocurre acá está esta torre está mucho más rota en la versión 900p es decir no está completamente realizada que en la versión 1080p dls s ok ahí lo pueden ver claramente aquí bueno tenemos otros tres ejemplos y en líneas generales pueden ver acá como la versión a 1080p dls s reconstruye mejor ciertos detalles de lo que lo está haciendo la versión a 900p y cuando vamos a chequear el rendimiento podemos seguir viendo como la versión dls s está bastante mejor desde mi punto de vista en cuanto a rendimiento acá bueno un poco más de lo mismo podemos ver en este caso que hay una diferencia no muy notable pero que pone por encima un poquito a la versión 1080p dls s como pueden ver pues es una implementación o ya tiene una muy buena calidad de más en líneas generales y la implementación pues la verdad no cambia demasiado si se acercan acá pueden ver que realmente no hay mucha diferencia entre cada una de estas cualidades porque el juego utiliza un temporal a anti alias incluso cuando no tienes ningún tipo de reconstrucción ok ese es uno de los motivos por el que eso ocurre acá bueno más de lo mismo fíjense aquí ven como la imagen es mucho más nítida mucho más definida en la versión 900p y como siempre si nos vamos a lo que es el rendimiento pueden ver como tenemos a 45 53 y 60 dándonos así siempre una ventaja a lo que es el dls s ahora vamos a abrir otro juego que tengo por acá otro vídeo nos salvemos ok y aquí tenemos a spider-man miles morales que fue uno de los ejemplos que ellos utilizaron en el juego entonces acá ya podemos ver de inicio pueden ver claramente como la versión a 900p nativo por ejemplo tiene menos detalles aquí aunque aquí si tiene menos detalles el cabello porque es dependiente de la resolución interna entonces en este caso el 900p incluso se ve más detallado el cabello que la versión 1080p del ss sin embargo si vemos acá esta versión 900p se ve para mí un peor que la de 1080p del s en esta parte de acá viene el freeze el lo que es el shimmering que o sea el parpadeo se ve igual en lo o incluso peor en la de 900p respecto a la de 1080p que está acá acá podemos ver también esto no es un poco particular no sé exactamente qué se debe pero fíjense que acá es difícil de poder leer el no smoking el no fumar mientras que aquí podemos leerlo perfectamente bien no entonces es curioso eso de cómo esa se ve bastante mejor no no sé si es una cuestión de el desenfoque en la parte de atrás desafortunadamente hay una parte por donde se empieza un poco a descuadrar no porque me estuvo dando problemas por la configuración que tenía en la versión a 1080p nativos se desconfigura un poco se trabajaba y se desconfigura no realmente fíjense estos detalles en las escaleras como no hay shivering de ningún tipo y bueno quería mostrarles el árbol que se ve acá bueno aquí lo podemos lo podemos medio apreciar fíjense acá cómo se ve cómo se ve aquí está bastante digamos difuminado mientras que aquí se ve bastante bien fíjense acá atrás por ejemplo lo que es lo este arbusto y nuevamente fíjense el rendimiento en este caso es prácticamente idéntico o sea que nuevamente si volvemos a ver esto fíjense que aquí vemos detalles que aquí no están y aquí aparecen un poco es decir que éste está mostrando más detalles que lo que muestra la imagen incluso a 1080p 900p no se ve para nada ese detalle vamos a alejarnos un poco vamos a mostrar otra parte vamos a continuar aquí ya está un poco descuadrado creo que por aquí se descuadra un poco más ahorita al avanzar ya empieza a irse un poco si se han puesto a ver si le dan pausa podrán ir viendo y comparando algunas escenas fíjense lo que les digo acá no aquí está bastante más detallado más definido fíjense la textura del traje aquí se puede ver mucho mejor que en la versión a 900 p por ejemplo vean aquí está como un box que empieza a descuadrar me toda la escena aquí detalles podemos ver en bueno aquí en el pantalón de la chica y en el bolso podemos ver más detalles en la versión 1080p que en la versión 900p que era lo un poco lo que le venía diciendo fíjense las texturas están bastante más claras lo que son lo los detalles más finos no son mucho más precisos en la 1080p que en la 900p y nuevamente cuando vamos a ver el rendimiento como se pueden ver en el caso de espaderman es un poco menor en este caso que el de este el de 900p pero superior al de 1080p entonces fíjense que tenemos un rendimiento muy parecido a aunque en este caso pues es una zona completamente distinta por lo que nos es difícil hacer la comparación pero pueden ver acá que hemos ganado unos cuantos frames en este caso no miren acá lo que les decía nuevamente miren aquí aquí tenemos todos los detalles perfectamente bien puestos alineados mientras que aquí no tenemos absolutamente nada no se ve nada de nada en este caso pueden verlo que lo que les digo es completamente cierto este árbol también pueden ver aquí como está detallado en esta parte pero miren como está muy borroso aquí y bien detallado nuevamente aquí igual que esta escalera que acá se le pueden ver los escalones pero aquí no se ve ninguno aquí hay un caso vamos a ver si lo logro capturar acá miren lo que ocurre no en la versión 900p cuando se mueve la puerta se va completamente se pierde todo lo que está aquí mientras que en la versión del ss está perfecto y esto no ocurre solo aquí lo voy a tratar de bueno es que ese es justo al final no así que ahora vamos a abrir el último vídeo le vamos a decir no salves y vamos a abrir el último que es este que es otro juego que probaron en hardware un box que es el de las of us parte 1 nuevamente pueden ver acá como el juego original está 72 la versión 1900p 90 frames y la versión milos del ss nos dan 92 es decir que tenemos un poco más de rendimiento gracias a de lss vamos a devolvernos un poco en el tiempo lastimosamente el juego no está perfectamente sincronizado porque bueno es difícil sincronizar este este juego no entonces ya miren ya acá podemos empezar a ver algunas diferencias es un juego que tiene una imagen muy muy suave por todo el ruido no sólo quité a cyberpunk sí para que justamente pudiéramos ver más las diferencias no entonces vamos a ver algunas cositas acá fíjense acá está bastante más detallado lo que es este del ss que el 900p y eso lo podemos puede seguir comprobando acá no no demasiado pero si se puede apreciar entonces avanzar un poco y quiero que se fijen en un detalle que vamos a ver un poquito más adelante que es una reja que está detrás aquí que se ve al fondo quiero que la aprecien para que ustedes se den cuenta como miren acá cómo está temblando mientras que está bastante bien pero miren acá esta reja de acá esta que se ve al fondo en la versión 900p parpadea muchísimo en la versión 1080p se ve del ss se ve mucho mucho mejor miren ven lo que les digo miren cuando nos acercamos miren esto aquí se ve bastante más detallado aquí no miren la textura que hay detrás que es esta pared que está acá acá está muy borrosa acá está más detallada obviamente la distancia afecta entonces eso hace también no miren acá los detalles aquí pues en los detalles más cercanos es difícil ver alguna diferencia miren esto creo que acá en esta etapa les voy a mostrar algo aquí cuando miren las luces estas luces de acá no estas que están acá miren lo que ocurre acá como parpadea mucho más en la versión 900p es la que peor se ve de todas quiere decir que incluso en la reconstrucción 1080p del ss a pesar de que parte de 720p consigue mejores resultados finales que jugar a 900p nativos y esto les digo en términos de rendimiento como pueden ver son muy muy similares seguimos avanzando acá pues es difícil ver diferencias porque el juego tiene mucho ruido mucho grano entonces se hace un poco más complejo realmente no veo diferencias particulares creo que incluso aquí me atrevería a decir que yo se ve mejor acá pero no hay grandes diferencias no en cuanto a lo que es la imagen como tal en ninguna de las tres es un juego muy ruidoso pero sin embargo fíjense que a 900p hay mucho más parpadeo de imagen en esta zona que en la versión de la escena fíjense acá y fíjense que cómo está bien miren acá mientras que en las otras está más llega a parpadear bastante más no nos alejamos un poco más y para aprovechar más la pantalla bien acá no hay como pueden ver una diferencia excesiva acá más allá detallitos que se pueden ver quizás un poco mejor en una que en otra pero nada el otro mundo fíjense acá las caras de los personajes aquí evidentemente pues diría que se leen todas prácticamente igual o sea que no hay una gran diferencia a la hora de de leer esta digamos estos cambios no aquí bueno tenemos esta explosión fíjense un poco acá no en contra el color acá está más pixelado que acá que está bastante más estable la imagen pero nuevamente aquí tenemos bastantes más detalles respecto de esta imagen que está acá como se puede ver pero más allá de eso acá tenemos que si el texto que aquí se ve un poco más claro pero siempre el tema del rendimiento sigue estando mejor en 1080p DLSS entonces con este vídeo que creo que se ha hecho bastante más largo de lo que hubiera querido lo que quiero dejar en claro es que el tema de es vale la pena DLSS en 1080p por supuesto que vale la pena porque con al utilizar DLSS con 1080p en todos los juegos hemos pasado a tener un frame rate más estable que teníamos antes mientras acá está estamos a 56 aquí estamos a 75 y mantenemos una calidad de imagen que es esencialmente igual que la original y aunque fuera inferior siempre siempre es superior a la alternativa que es 900p y eso creo que es lo que hardware unbox deja por fuera que es la alternativa es decir que hago si quiero pasar de 56 y me dices que DLSS no vale la pena o que es mejor el nativo evidentemente si puedes jugar nativo a lo a los frames que tú quieres pues déjalo en nativo pero si no puedes y tienes que usar una técnica como DLSS entonces vale la pena por supuesto que vale la pena es mejor eso que irse a la opción a la otra opción que sería bajar el juego a 900p no entonces eso es un poco lo que yo quería mostrarles hoy ese vídeo con el que yo no estoy necesariamente de acuerdo no porque creo que el vídeo esté malintencionado o de una información errónea lo que creo que el vídeo no muestra entonces cuál es la alternativa porque tú le estás diciendo alguien que a lo mejor a 1080p nativo no puede llegar a los frames que él quiere que DLSS pues no es tan bueno como el nativo ok que hago entonces lo único que le queda a esa persona sería bajar a 900p y en este caso es mejor jugar con DLSS quality a 1080p que con 900p nativo que sería la alternativa eso es todo lo que yo quería hacer con este vídeo espero les haya gustado y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego